Hola, ¿cómo estás? Un placer saludarte. Bueno, pues ha sido un éxito aquí, afortunadamente. El año pasado participaron 550 jóvenes de 27 planteles que están estudiando media superior, o sea, bachillerato con carreras técnicas. Esto es un modelo innovador que nos permite, que permite a los estudiantes pues aprender en la práctica y en la teoría, como tú comentabas. En la práctica están cuatro días a la semana en las empresas y un día están en el aula escolar, o sea, donde aprenden la teoría. Tú comentabas, así es, cuando muchas veces acercan los chavos cuando terminan una carrera técnica o una carrera profesional, o sea, licenciatura, le piden los mínimos dos años de experiencia. Y aquí con esto de la educación dual, pues estamos permitiendo que los chavos desde que estén en la preparatoria o a nivel superior, ya puedan ellos estar trabajando en determinadas empresas aquí en Yucatán. Verá, cuatro días en la empresa donde aprenden, obviamente, pues la práctica, pues se van conociendo de manera formal y a fondo la empresa. Y cuando regresan de su carrera técnica o profesional, pues prácticamente ya tienen un empleo asegurado, ya con experiencia. Y aquí, pues, aquí es un gana-gana. Le van bien a los chavos y le van bien a las empresas. Hoy tenemos firmado este convenio de colaboración con más de doscientas sesenta empresas aquí en Yucatán. Ah, entre ellas está Café La Habana, Cervecería de la Patria, Holiday Express, City Express, Lentes y Visión Molina, el Hotel Holiday Gym, National Soft, Minis 2000, Chilis, bueno, entre otras empresas. Estamos, bueno, el ciclo pasado escolar estuvimos visitando tanto empresas como también las preparatorias para explicarle bien a los chavos de qué se trata la educación dual. Sin duda que ha sido un éxito. Vamos a lograr el esfuerzo en este ciclo escolar que inicie la tercera semana de agosto, donde seguiremos impulsando, pues, esta nueva, esta innovadora forma, pues, de que los chavos aprendan en la empresa y, desde luego, la teoría en las aulas. Quiero también, pues, aprovechar de simple de que estamos abriendo más de dos mil espacios más en este ciclo escolar 23-24 para alumnos de preparatoria. Mil alumnos más nos vamos a llevarlos a través de aulas virtuales en un convenio que firmamos con la Universidad Autónoma de Yucatán, con la UADI, donde estaremos abriendo 26 aulas para dar la oportunidad a 1.050 jóvenes que puedan seguir cursando su bachillerato. Y también estamos abriendo turnos despertinos en nuestras preparatorias estatales donde ha crecido mucho la población. entre ellos está Ciudad Cauquel, tenemos también el municipio de Onsuzcab, entre otros, donde vamos a meter a mil jóvenes más. Dos mil espacios para jóvenes que quieran ingresar al bachillerato. Aprovecho tus micrófonos para invitarlos de que aquí en la institución del gobernador Mauricio Vila, pues, es que nadie se quiere de estudiar, de cursar el bachillerato. Estamos haciendo gestiones también de la C Federal para llevar más telebachillerato a nuestras comunidades rurales, o sea, a nuestras comisarías. Hoy tenemos 198 telebachilleratos, queremos más, necesitamos más. Tenemos muchas comunidades donde no tenemos este bachillerato y estamos haciendo el esfuerzo para que, para llevarlo lo más pronto posible. Y tenemos grandes otros programas que estamos manejando la Secretaría, como la Agenda Estatal de Inglés. Estamos ya en 30 municipios, a partir del tercer grado de preescolar y la primaria, ya en las instituciones del gobernador, tenemos atendiendo más de 70 mil niños en este ciclo escolar, este 23, 24. Estamos, también hoy, que estamos en receso escolar, tenemos verano CEGEI en 25 municipios y 25 colones de Mérida, donde se está llevando, pues, una feria, este, donde están varias dependencias, este, desde luego, para entretener, para bailar, para cantar. Tenemos maestros de educación física, tenemos maestros de educación artística, porque hay muchas mamás que trabajan, y quieren, pues, desde luego, que sus hijos, pues, que toda esa energía que traen, pues, llevarlos a, pues, a divertirse un rato, pues, a estos parques, ¿no? No todos los niños tienen la oportunidad de salir de vacaciones, entonces, así que, la gran mayoría, desafortunadamente, no salen de vacaciones, aunque puedan irse, no sé, a la playa u otro lugar. Entonces, estamos abriendo, abrimos estos espacios, perdón, a partir del 10 de julio, y vamos a, y vamos a, a concluir el 11 de agosto. Sin duda, a ver, y hoy vemos que, este, afortunadamente, pues, el agregador Mauricio Pila, están llegando muchas empresas, este, a invertir a Yucatán, no solo a Meria, sino a, a otros municipios del Estado, donde, eh, le están pidiendo, pues, a nuestros jóvenes, igual que aprendan, que se sabe, que le están pidiendo cierta preparación de inglés, y que manejen las tecnologías de la información. Entonces, y como te repito, ya estamos llevando inglés a, tercero, de preescolar, primaria, eso, pues, no lo va a ver este gobierno, pero, se está, se está sembrando la semilla, pero también ya estamos trabajando, igual, desde luego, secundaria, en preparatoria, a nivel superior, a, a, de CIES, entonces, yo creo que se está cumpliendo con ese compromiso. Están llegando las empresas, y estamos preparando mejor a nuestros chavos, pues, para que, pues, puedan asegurar un trabajo digno, y que, y bien pagado. Un abrazo, bonito miércoles a todos, y buenos días. Siempre informado, tú eres el medio que me hace definir, ah, ah, ah,